Oiga mija, échese pa' acá Ya conseguí la serpiente y es para ganar platica Que ninguno me la toque, te sé quieta Margarita Anoche me la tocó, esa negra María Berta Dijo que animal tan grande, déjemelo allí en la puerta Mi serpiente es peligrosa, porque pica a las muchachas Dese quieta Margarita, si pica pa' que se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas Aunque sea cabezoncita, siempre que pica se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas Aunque sea cabezoncita, siempre que pica se agacha ¡Ay, México! ¡Quieta, quieta Margarita! ¡Ay, ay, mamacita! ¿Qué animal tan peligroso? Dese que yo tengo aquí, ayer pico a mi vecina y tiene un negro por venir Que serpiente tan hermosa, parece una cascabel Pero que cosa tan grande, me decía ayer mi mujer Mi serpiente peligrosa, porque pica a las muchachas Dese quieta Margarita, si pica pa' que se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas Aunque sea cabezoncita, siempre que pica se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas Aunque sea cabezoncita, siempre que pica se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas Aunque sea cabezoncita, siempre que pica se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas Aunque sea cabezoncita, siempre que pica se agacha Dese quieta Margarita, que me asustan las muchachas 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 Gracias por ver el video.